Estamos a unos días de que Plan de San Miguel de Acatepec, Altepec, Puebla, se vista de jubile en su primer gran inauguración de comparsa de chinelos de toda la región mixteca, fundadora de la comparsa señora Victoria Mendoza Pacheco, en coordinación con el presidente de la mayor economía 2023 señor Arturo Hernández Tapia y el inspector auxiliar del plan de San Miguel señor Sotero Mendoza Castillo, tienen el honor de invitar a todo el público en general a la gran inauguración de chinelos San Miguel Arcángel, este 29 de septiembre de 2023, terminando la santa misa ofrecida al patrón San Miguel Arcángel, siendo apadrinada por distinguidas personalidades como la presidenta municipal de Caltepec, Puebla, licenciada Reina Cristina Cavanzo Méndez y el honorable presidente municipal de Zapotitlán Salinas Puebla, licenciado Eduardo Vázquez Márquez, el distinguido presidente de bienes comunales de Santiago Acatepec, señor Gildardo Matías Cruz, así como el presidente auxiliar de Santiago Acatepec, señor Ramiro Romero Rivera, de la comunidad de Marrubio, señor Yodulo Ramírez Luna, de la comunidad de Atecosco, señor Aquilino Rivera Luna, de la comunidad de Guadalupe La Mesa, señor Danislao Ávila Ramírez, de la comunidad de San Pedro Azumpa, señor Telesboro Ortiz Hernández, de la comunidad de San Pedro Netitlán, señor Alfredo Ávila Ramírez, de la comunidad de San Pablo Netitlán, señor Mario Mendoza Sandoval, de la comunidad de Estanzuela, señor Ezequiel Morales, presidente de la obra de la iglesia de Plante San Miguel, señor Silviano Flores Rivera, comité pro mejora, señor David Rodríguez y todas las comunidades aledañas invitadas, ambiente 100% familiar, no faltes, habrá grandes regalos y sorpresas, no se te olvide, este 29 de septiembre del 2023, ¡te esperamos!